Para ti mamita He encontrado en tu amor La fe perdida Y ahora tiene mi vida una razón Y yo no sé si fue el embrujo de tus ojos Quien le dijo a tus labios Quítenle el corazón Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca Se me fue el corazón Y dicen que es pecado Querer como te quiero Quizás tengan razón A mí no ha de importarme lo que me digan todos Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte Yo he de vivir pecando Porque no he de pecar He de seguirte amando Te seguiré besando Aunque te vuelva loca Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te dejé en la boca A mí no ha de importarme lo que me digan todos Si no te he de olvidar Si no te he de olvidar Que si es pecado amarte Yo he de vivir pecando Porque no te voy a olvidar Porque no he de pecar Porque no he de pecar He de seguirte amando Te seguiré besando Aunque te vuelva loca Hasta que me devuelvas El corazón que en besos Yo te dejé en la boca Yo te voy a olvidar Gracias por ver el video.